Se dio la partida en la octava carrera del programa con problemas que atira Andrea y también la número 10 Reina Ticón que queda en el penúltimo lugar. La número 4 a la punta atraviesa Suri, está adorando luz de anoche, corre en el segundo Laura Mireya, se acomoda en el tercero Tiaqueca, en el cuarto, en el quinto suerte, luego corre Drava posteriormente la yegua La Coruña, está moviéndose luego Iracunda y la Tordillita trata de buscar al pelotón delantero la yegua Reina Ticón, mientras que está quedándose bastante pero bastante lejos, Catirandré en el último lugar en 24 los primeros 400, luz de noche viene a tomar la punta, la yegua luz de noche, Laura Mireya presionando por la parte exterior corre en el segundo, en el tercero corre Traviesa Suri por la parte interior, suerte afuera por la parte más externa junto con la yegua Tiaqueca, cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final luz de noche, entró adelante en la recta, en la octava carrera del programa con Laura Mireya corriendo en el segundo puesto, mientras que Laura Mireya sigue en el segundo y trata de acercarse a la puntera se acerca bastante la yegua Laura Mireya, contra luz de noche, Laura Mireya insiste y también Tiaqueca por la parte central, corre mucho Laura Mireya por la parte exterior Laura Mireya al medio cuerpo, Laura Mireya por la parte de afuera a dominar la octava carrera del programa y les ganó la carrera la número 7, Laura Mireya en el segundo, luz de noche, en el tercero, Drava luego arriba la yegua Tiaqueca, posteriormente Suerte junto con la yegua Traviesa Suri en las restantes posiciones, Catira Andrea, la yegua Reina Ticún La Coruña e Ira Cunda en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!